¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Quién ha pagado la luz! ¡Doctor! ¡Carajo, hombre! ¡Una más! ¡Una más y te grabo calato y te cuelgo en Cholotum! ¿Estamos? Muy bien, Alejandro, grabando. Muy bien. Y ya sabes, tú niega todo. Tú solamente di que no, nada más. Grabando. Ya sabes, general. Usted solo diga que no a todo. Eh, cinco, cuatro, tres, dos, uno, en el aire. Eh, nos encontramos con el jefe del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Tinto. Eh, general Tinto, oh, gordo, ¿está usted dispuesto a decir toda la verdad? ¡No! ¡Corte! ¡Carajo, ¿por qué dices no? ¿Usted no me está diciendo que diga a todo no? ¡Caramba! Alejandro, ¿qué hacemos? Eh, 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 déjalo en mis manos. Con la edición, yo le hago maravillas al aire. Va a decir que sí. Muy bien. Alejandro, eres un género. Gracias, doctor. Que usted responda todo perfectamente. Grabando. Eh, tres, dos, uno. Bueno, va. Eh, mi general Tinto, ¿ha escuchado alguna vez en su vida hablar de un tal grupo Cholina? ¿Ya? ¿Sí? ¡Corte! ¡Carajo! ¿Y por qué ahora dijiste que sí? Mira, un momentito, un momentito. Ya me di a alto, ya. Primero me quité, di no. Después sí. ¿Por qué no se enciende una vez? Lo pone nervioso a uno. Mira, oye, macetón de la puerta del Teatro Municipal. Acá, carajo, es lo que yo digo, ¿entiendes? Responde tal como se ha ensayado. Muy bien. Entonces, ¿lo arrancamos? Sí, vamos, vamos. Vamos grabando, entonces. Muy bien, grabando, vamos. Eh, tres, dos, uno. Va. General Tinto Olvidón. ¿Cómo calificaría la actitud del general Robles al denunciar al grupo Cholina? Eh, el general Robles está loco. Muy bien. ¿Y en qué se basa para afirmar eso? Eh, en los papeles que me daba el doctor. Ah, caramba, ¿usted se refiere al doctor Querol? No. ¿Al doctor Maestre? No. Entonces, ¿al doctor Artidoro Cáceres? No. Entonces, ¿de qué doctor habla? Del doctor Vladimiro. ¡Ah! ¡Maldita sea! Mira, acá está tu chullo, acá está tu poncho y tu frazada. ¿Y para qué me da esto? Te vas allá, Mario, de por vida. ¡No, no, por favor! Es tu última oportunidad hoy, tanque de ternico en botas. Entonces, vamos grabando. Vamos grabando, muchachos. ¡Qué elegancia, qué elegancia! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos, por favor. No se pongan nerviosos. ¡Cállese! Este, ¿qué pregunta va, doctor? La cinco. Gracias. Ah, ah, eh, gracias. Esta pregunta se me acaba de ocurrir. General Tinto, en caso de que se hallaran responsables, digamos, a este supuesto, supuesto grupo Cholina, ¿cuál sería el severo castigo que le aplicaría el Consejo Supremo de Justicia Militar? Yo creo que con cinco planchas y cinco ranitas sería suficiente. ¡Morte! ¡Eres un idiota! ¡Váyase de acá! ¡Qué barbaridad! ¡Fuera, fuera! ¡Váyase, váyase, váyase! Milante. Alejandro, haz algo antes que reviente el chupo. No se preocupe, doctor. Yo me ocupo de todo. Yo arreglo las respuestas. Las edito, las corto, las pego para que calcen perfecto con las preguntas. No se olvide que yo he hecho el mano, la selva de los espejos, el mar y los dioses. Está frente a un gran periodista de investigación. Gracias, Alejandro. Me das una gran tranquilidad, Alejandro. Confío en ti. Gracias. Y recuerda esto, Alejandro. Dentro de muy poco serás un gran periodista. Tendrás al mundo a tus pies. Gracias. Barbara Walters y Larry King quedarán como una zapatilla a tu lado. Si me sigues apoyando, Alejandro, ahora te puedo decir, convencido, Alejandro, el grande. Soy un genio. Soy el mejor del mundo. Anda, nomás hoy aprendí del Bausati Mesa. Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito. No, 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 no